probando la moto antes de despachar en estos momentos el cliente le está dando la prueba primera para ver como está de freno, como está de potencia todo, vamos a chequear que es lo que mientras su amigo y probador está chequeando la moto vamos a preguntarle al dueño real que es lo que hay con esa pampa esa es una pampara y que fue lo que tu dijiste, que el paseo 250 que es lo que es con ella suena nitio, suena ronca, ronca es que aceleró de verdad si te gusta el estilo super moto, cómprate tu 4K dale uno para allá dale uno para allá dale uno para allá dale uno para allá suscríbete suscríbete Chau.